Samuel Valderas, dirigente de la Confederación Nacional Campesina, CNC en Salamanca, dijo que el tema de los robos al sector del campo no es nuevo, pues no han cesado y hasta las cosechas se llevan. Samuel Valderas reconoció que el tema de los asaltos y agresiones a campesinos es una urgencia, pero que honestamente no hay solución que los ayude a detener esta situación que en todo el municipio se vive. Prácticamente es igual lo que sucede en una comunidad, sucede prácticamente en todo el municipio, es algo que no se puede parar tan fácilmente, pues por las tácticas o por lo que sea que no se han modificado y hay una situación complicada y difícil para toda la zona rural, incluso bueno, pues aquí mismo en la ciudad hay asaltos, robos a tienditas, a trausentes y todo eso, eso está muy complicado. Dijo que no es que ya se hayan acostumbrado a vivir de esa manera, sino que los mismos afectados se conforman con que no les haga nada y prefieren no denunciar, pues aún realizando el proceso no ven soluciones por parte de la autoridad. No es que ya nos hayamos acostumbrados, simplemente que pues ya pasan, ya no se denuncian, la mayoría ya no se denuncian. La gente se conforma con que no lo golpeen o con que no le pase algo grave en lo físico, pero sí, eso está a la orden del día. ¿Qué medidas han tomado los propios comunitarios al verse vulnerados? Pues dígate que medidas extraordinarias o especiales ninguna, simplemente las vemos pasar. No es que no queramos, la cosa es que es mucho muy complicado porque todo esto es opresivo. Entonces si la autoridad, los que tienen las armas, los que tienen la ley en sus manos no lo corriguen, entonces es mucho muy complicado como sociedad. Dijo que cuando son robos importantes, como el caso de maquinaria u otros insumos, regularmente levantan la denuncia, pero son escasos, pues los comunitarios prefieren tomar silencio en los robos chiquitos, como él los llamó, para no arriesgar su integridad física. Bueno, cuando se trata de maquinaria o incluso camionetas o otra cosa, sí son denunciadas por lo mismo, ¿no? Pero los robos, los demás, los que asaltan y que les quitan 50, 100 pesos en algunos casos, pues estos ni siquiera se pasan su coraje, su susto, porque de alguna manera son encañonados. Sí. ¿Perdón? El riesgo, incluso el riesgo de la integridad de las personas. Sí, sí, así es. Incluso, bueno, es muy, es muy difícil y por eso la gente ha optado por no denunciar prácticamente el robo chiquito, por ejemplo. Dijo incluso que hasta han sufrido el robo de sus cosechas y que es un problema más común de lo que parece, pero que eso tampoco se denuncia. Y el que te roben, por ejemplo, los jitomates, las cebollas, todo lo que se siembra, el maíz de comer, este, el mismo maíz sordo, eso ya no se denuncia. Pero sí es muy general en todo el municipio y por no decirlo en toda, en todo el estado, en toda la república. Son problemas constantes. Son problemas constantes, que no sé si nos vamos a acostumbrar a eso como ahora con los cubrebocas, ¿no? Con información e imágenes de Noraima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.